Hola, yo soy Dolores. Hola, yo soy Dolores. Y yo... Yo también soy Dolores. Y yo también. Yo también soy Dolores. Yo también soy Dolores. Y yo... Y yo... Y yo... Cristina, Isa, Sandra, Asun, Rosy, todas son Dolores. Porque todas quieren continuar la misión que Dolores Sopeña empezó hace más de un siglo, dedicando su vida a trabajar para ofrecer oportunidades a los que más lo necesitan, desde su visión humanística del Evangelio. Todas son catequistas del Instituto Dolores Sopeña, una congregación religiosa que se dedica a la promoción humana y a la evangelización de la familia trabajadora. Mujeres que representan un nuevo estilo de consagración religiosa, vestidas de calle para llegar a todo tipo de sectores sociales y entender a cada persona, sin barreras ni fronteras religiosas, geográficas ni ideológicas. Misioneras en medio del mundo, desde la alegría, la sencillez, la cercanía y desde la oración, las catequistas Sopeña salen al encuentro de los colectivos más alejados de la Iglesia para ayudarles a sentir que Dios está a su lado. Trabajadoras al servicio de los demás, en centros de formación y capacitación laboral para ofrecer a más personas la oportunidad de superarse. Mujeres de hoy, buscadoras activas de profesionales y ciudadanos que quieran contribuir como voluntarios o con sus donaciones en misiones solidarias en todo el mundo a través de la Fundación Dolores Sopeña, la institución privada internacional sin ánimo de lucro que fundó en 1902 Dolores Sopeña. La primera Dolores, pero hacen falta que lleguen muchas más. Más mujeres que quieran darle un sentido a su vida a través de la consagración a Dios y la vocación de servir a los demás. Más Dolores, Lauras, Anas, Marías, que entren en nuestra familia Sopeña para que el Instituto Catequista Dolores Sopeña siga su labor hoy, mañana y siempre allí donde el mundo más lo necesite. Instituto Catequista Dolores Sopeña Misioneras en medio del mundo Misioneras en medio del mundo Misioneras en medio del mundo